esta ecuación es un vídeo de cuestión de electrónica es para hacer este este motor citó de corriente directa a 12 volts hacerlo controlable le ponemos su apagador su led y bueno un controlador de velocidad vamos a ver paso a paso cómo hacer más pues más bien el diagrama ya que esté hecho el diagrama y todo entonces procedía a ponerlo todo aquí acomodado ya que hicimos las pruebas pero la idea es que lleguemos a esto y podamos controlarlo ok la lista de componentes eléctricos aquí lo tenemos eliminador de 10 volts un apagador un led una resistencia 220 ohms un transistor transistor tip 31c un potenciómetro de 10k y un ventilador de 12 volts de 3 pulgadas bueno yo estoy usando 3 pulgadas si lo va a ser más grande puedo usar uno de 5 pulgadas esto es lo que necesitamos para la parte eléctrica aquí tenemos el circuito que vamos a poner para controlar la velocidad del ventilador es muy sencillo aquí llegan los 12 volts negativo y positivo por medio del positivo vamos a tener dos mini circuitos primero el apagador que encenderá todo vamos a irnos por una línea para tener un led que se enciende y se apague cuando pues para darnos una idea si está trabajando o no está trabajando en nuestro reactor de calwasser hay que poner una resistencia para no quemar el led de 220 ohms y aquí está el circuito principal para hacer este control de velocidad utilizamos un transistor un tip 31 donde aquí vemos el tip 31 y un potenciómetro aquí está un potenciómetro de 10k el cual vamos a conectar con una pata al colector del circuito integrado y lo con la otra parte a la base y ya del emisor del circuito integrado sale el positivo hacia el motor del ventilador sale aquí se ve esta conexión hasta acá pero puede ser en cualquier parte de aquí en adelante este para darnos una idea aquí está la resistencia para una resistencia de 220 ohms debe tener color rojo rojo negro aquí está el led cual es el anode del cátodo si se fijan aquí tiene una patita más larga que la otra eso para que lo pueda identificar fácilmente y para que pueda identificar del tip 31 cada una de las patas cual es la base cual es el colector y cual es el emisor muy bien pues ahora aquí tenemos físicamente la conexión vamos a empezar aquí vienen los 12 volts si y al llegar a esta parte aquí está el positivo el positivo llega al apagador y del apagador salen dos vías una para el led que con la tierra se conecta a la resistencia y de aquí este cable viene a terminar en donde está todo en todo el negativo de todas partes aquí ok y la otra vía viene a conectarse al centro el potenciómetro y de ahí recuerden que se viene a la pata 2 del transistor sale la pata 1 se conecta al otra punta del potenciómetro y la pata 3 sale al lado positivo de la fuente nota importante aquí está el tip 31 yo le puse un disipador porque el transistor por sí solo se calienta un poco ya hice pruebas con este disipador y no se calienta en lo más mínimo vamos a hacer una prueba vamos a encender el ventilador ahí va a estar en la parte baja ahora vamos a darle potencia aquí en esto para más rápido y se ve como cómo va subiendo ya en su momento veremos cómo lo vamos a manejar para este para dependiendo lo que se requiera para poder batir toda el agua ya el siguiente paso que vamos a hacer es poner todo esto bien acomodado con sus separadores para evitar cortos y eso y en el lugar que va a ir al final del proyecto pues bien ya vieron cómo se hace cómo pueden hacerlo pueden manejarlo de las dos maneras digo en el caso que yo lo voy a usar para un reactor de calvo hacer pueden usarlo de las dos maneras o directamente el motor al eliminador de del este del motorcito y puede funcionar o bien hacer el procedimiento ese que hicimos para dejarlo más pipiris nice no es cierto más padre gracias por estar conmigo no olviden suscribirse y nos estamos viendo en la próxima